Música Hola que tal, como estas? Bienvenido una vez mas a mi canal, yo soy Héctor, esto es Diario del Consultor Natura un canal donde encontraras tips de venta de Natura, unboxing, reseñas, respuesta a tus preguntas y en esta ocasión un video muy cortito de como utilizar las muestras en general de perfumería sobre todo y en este caso las de Química de Humor, esta revista me llegó con mi pedido del ciclo 12 tú ya viste el unboxing y si no pues te invito a que vayas a mi canal de YouTube y que lo busques es unboxing del ciclo 12, primera parte y pues viene Química de Humor que desde hace muchos meses venía como, pues vaya como fuerte, todos lo queríamos, ha estado muy de moda como el tema ya está en otros países, ya hay comentarios, entonces eso hace como que lo esperemos con ansia es lanzamiento del ciclo 13, pero yo te quiero hablar en este video cortito de esto de la importancia de que en tu pedido de ciclo 12 eches mano de estas muestras yo como líder y consultor y como embajador Natura, pues obviamente voy a, siempre y cuando estén aquí líder y si no de todo el mundo los tengo que comprar, voy a comprar los perfumes de Química de Humor ¿por qué? porque es la única manera en la que yo puedo probarlos y hacer la reseña podría hacerlo con las muestras, sí, pero no es lo mismo ¿por qué? porque pues el envase y demás siempre juega de otra manera entonces nos manda tres muestras de estos es mi primer acercamiento, el primer acercamiento que voy a tener con estos, con estos perfumes que bueno, son toalettes, le digo perfumes por hablar de fragancia, pero son toalettes y para que no se queden en tu caja, porque no dudo que haya gente que los deje en su cajita te voy a dar algunos tips para cómo utilizarlos ¿qué no debo hacer? no debo dejarlos en mi caja, forever and ever no debo dárselos a mis clientes nuevecitos así de mira cliente, toma, huélelo y luego me dices no ¿qué tengo que hacer? lo primero es esto que estoy haciendo estoy abriendo una si tú tienes el perfume o lo vas a tener en algún momento el de botella, el de frasco, envase, como sea podrías a lo mejor omitir este paso si tú quieres pero si no, sí o sí tienes que abrir una porque cómo se la muestra un cliente si yo no la he olido ¿por qué le regalaría una completa si ni siquiera sé yo a qué huele? entonces estoy oliendo ¿eh? malabares estoy oliendo el femenino entonces vamos a ver es el primer acercamiento lo que hay que hacer es pues olerlo mmm, qué rico huele siento inmediatamente la parte mmm pues como algo frutal floral, como suavecito entonces, ¿qué hago yo? investigo sobre el perfume en la consultoría del minatura ya vamos a llamarlo minatura ahora que no es consultoría el minatura del ciclo 13 viene la gota olfativa viene en tips de 20 y demás entonces, lo primero que hay que hacer es olerlo y lo que yo hago, incluso aunque sea femenino es que me lo pongo en esta parte que es donde sabemos que pues es una buena zona para tener para tener un perfume recuerda no hacerle así porque matas la molécula se pierden muchas muchas cosas y ahí está de entrada huele bien y le voy explicando a mi cliente de qué va Químicas de Humor de por qué Química de por qué, por ejemplo puede comprar los dos y unirlos y crear prácticamente como un propio aroma porque tú lo puedes crear de esa manera te puedes poner dos tantos del masculino un tanto del femenino con un tanto me refiero a un pues vaya, un chisguetito y pues vas a oler como como pues diferente ¿no? están hechos justamente están creados para unirse para poderse usar al mismo tiempo seas hombre o seas mujer y se vale yo tengo clientes hombres amigos míos incluso que hace mucho tiempo me compraba uno de ellos me compraba el Humor 1 para él porque le gustaba mucho el aroma ¿no? hay chicas que por ejemplo cuando salió el perfume el de kayak ultra femenino siempre olía a hombre pero hubo a quienes les gustó justamente esa parte ¿no? entonces eso es bueno entonces eso es lo que el masculino mencionaban que olía parecido a un esencial y creo que sí a mí me remite de inmediatamente a a un Omen no doy cual creo que al Omen clásico me parece un poco incluso al humor a vista pero no quiero decir algo que no hasta que ya haga yo la reseña este ya agarró un olor más más floral el femenino y entonces ¿qué hacemos con estas muestras? ya que yo las revisé ya que yo tengo idea de qué va el perfume pues en lugar de dárselas a mi cliente así lo que yo haría es si voy a entregar a un cliente si voy a verlo si voy a mostrarle algo o si le voy a entregar algún producto pues cargo mis muestras y le pongo tal cual esta con esta y si se da y si da tiempo después se las mezclas donde pusiste el femenino le pones el masculino y donde le pusiste el masculino le pones el femenino para que sienta como como funcionan unidos se pueden usar por separado es decir puedes usar el masculino y el femenino o unirlos para eso están creados para poderse usar por separado o juntos y esa sería la idea de que utilices perfectamente estas muestras de perfumería de químicas de humor como te decía y creo que te puede servir de adelanto para estas muestras aquí nos habla ya de la gota olfativa el femenino trae por ejemplo granada pomelo y piper o piper jazmín zambag flor de laranjeira ciruela vainilla benjui y sándalo ok se siente mucho el aroma floral creo que es el jazmín en la parte masculina tiene los mismos ingredientes en la parte de granada jengibre piper o piper cilantro hojas de cedro violeta ámbar bálsamo y pachuli lo que se siente aquí que me parece similar creo que me parece que es el pachuli ya lo sientes yo tengo un aceite que me regaló natura como parte de los embajadores un aceitito para un difusor que se llama también humidificador y pues salta salta definitivamente es perceptible el pachuli y pues uno es frutal moderado el femenino y este es amaderado entonces ya tú vas sabiendo más o menos cómo cómo trabajarlo y natura nos da estos tips de venta aumenta tu venta promedio el uso combinado permite que puedas comprar dos perfumes en lugar de uno es decir que ofrezcamos a los clientes la posibilidad de comprar los dos porque al hacer combinaciones pues vaya puede tener más de un perfume es una oportunidad para el público joven sobre todo por la por esta parte de propuesta del perfume y mujeres que usan perfumes masculinos y la mayoría de tus clientes son mujeres aprovecha esta oportunidad invítelas a innovar en estos caminos olfativos que son tendencia entonces ya sabiendo tú esto que viene aquí es decir no necesitas como tomar ni un taller que si lo tomas perfecto ni hacer como gran porque de pronto es eso es que a mí no me dicen es que mi líder es que bla bla bueno aquí mismo viene la información que si tú te la lees con esto tienes los elementos suficientes para poder darle poder a las muestras de química de humor nos están enviando a menos dos no sé si en pedidos más altos envíen más supongo que sí pero bueno el punto es que ya tienes por lo menos tres y tres haciendo un pedido de mil seiscientos y pues esa sería como la idea de este video que puedas visualizar cómo usar desde ya tus muestras previo a ciclo 13 si eres líder obviamente y tienes acceso al kit líder pues comprar los perfumes es lo que todos queremos pero si no no tienes por qué tener mayor problema con esto es más que suficiente para que tú puedas utilizarlos yo voy a ahora sí que a ocupar esta experiencia para cuando haga la reseña de estos perfumes ya haberlos utilizado y ver cuánto duran y demás eso ya lo verás obviamente en otro video así que espero que te haya gustado este video que te haya dado alguna idea para pues vaya para potenciar la venta de estos perfumes son lanzamientos importantes de ciclo 13 insisto ya se empieza a sentir como el cambio así que pues si estás adentro adelante y si te quedas fuera pues ya valiste en el buen sentido lo digo con respeto pero es la realidad o sea todo esto que se está haciendo es para que uno salga y haga cosas si no hacemos nada pues ahí nos vamos a quedar entonces eso sería todo por este video te invito a que te suscribas a este canal a que le des a la manita arriba y a la campanita para que te avise cuando hago otro video a que me sigas en mis redes sociales en todas vas a encontrar algo distinto actividades distintas cosas distintas en instagram arroba hector natura vas a encontrar generalmente fotos de lo que voy usando materiales estoy usando instagram tv para hacer cosas más cortitas ya hice algunos lives en instagram permite obviamente instagram hacer como fotos más cortitas videos más cortitos que tú puedes compartir con tu gente con tus redes esa es la idea de mi cuenta de instagram arroba hector natura ya estoy en tiktok es para que te diviertas de entrada poco a poco irá viendo contenidos que tienen que ver con natura pero es una cuenta versátil donde también servirá para que me conozcas en esta parte pues divertida recordarás que soy actor de teatro también entonces creo que puedes conocerme un poquito más te vas a divertir la idea es pasarla bien entonces mi tiktok es arroba soyhectorledezma arroba soyhectorledezma para que también me puedas seguir ahí y en mi facebook de red del consultor natura mi grupo de preguntas y respuestas recuerda que puedes pasarme algún tema algún tip algo que tú quieras que yo trate en este canal porque al final de cuentas es para ustedes así que pues sin más me despido te mando un fuerte abrazo éxito en tus ventas yo soy Héctor y hasta luego ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.